Hoy es nuestro gran día, el día de aniversario de nuestro partido. Todos somos hijos de este glorioso partido, de esta Asociación Nacional de Republicanos. Hoy nos juntamos para celebrar un poco el día del aniversario y a brindarle un poco el respeto a nuestros padres del partido, a la institución a quien le servimos, a todas las personas que nos tocó la oportunidad de representarle a esta gloriosa institución partidaria y a este departamento ante los órganos del poder en la asunción. A mí me tocó durante estos cinco años honrar la confianza de la gente que me eligió como diputado nacional y hoy como soldado del partido estoy acá, uno más, para festejar y abrazarlo un poco a los religionarios. Existiendo el compromiso de que en lo que implique todo este movimiento del partido hayan cambios también, don Eber, porque bueno, es preciso limpiar la fila del partido y que reine obviamente con ello la confianza de muchos de los seguidores, de muchos de los afiliados. Por cierto, al ser dirigentes del partido ya es un compromiso. Para nosotros es un gran compromiso porque tenemos que ahondar esa confianza que todavía tenemos por parte de la gente y no podemos perder eso porque una vez que eso se pierda ya es muy difícil de recuperar. esperamos de nuestras autoridades que nos representen de la mejor manera confiamos que así va a ser y que este gobierno sea el siguiente este el siguiente y el que venga sea para el progreso del Paraguay.